Conoce el mural, la alegoría de la batalla de Maipú, ubicado en el Museo del Carmen. Es un óleo dedicado a la independencia de Chile, pintado por Pedro Súber Casó en 1954. Mide 20 metros de ancho y 3,5 metros de alto. Refleja los momentos finales de la batalla del 5 de abril de 1818, a través de pinturas, artefactos y mucho más. Ven a visitar esta y otras obras en el Museo del Carmen, ubicado en Camino Rinconada, número 700, Maipú.